En invierno el bosque se cubre de nieve y sopla con viento de agua. No lo sé, pero es muy extraño. Va, venga, venga, va. Creo que verte es lo que me hace sentir que estás aquí, aunque sé que no eres. No lo sé, no lo sé. I missed you.